Los rectores de las universidades del país buscarán que el nuevo presidente de México suscriba un acuerdo nacional para el desarrollo de la educación superior y así crear la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Marco Antonio Cortés Guardado, rector general de la Universidad de Guadalajara, comenta que será en la tercera semana de mayo cuando la Junta de Rectores se reúna con los candidatos presidenciables. Sería una reunión de rectores de la NUYES con cada uno de los candidatos. ¿Cuándo se tiene contemplada el rector? Se está pensando entre el 21 y 22 de mayo. Yo creo que es fundamental porque la educación media superior y superior tienen problemáticas muy diferentes a la educación básica. La Universidad de Guadalajara de la Universidad de Guadalajara Gracias por ver el video.